Música corporativo número 14, nombre de la música, suave corporativo, autor Newhoff Technology, se recomienda utilizar esta música en tus proyectos para dar un toque tecnológico inspirador. Música corporativo número 14, nombre de la música, suave corporativo, autorizado, les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música Música